Bueno, otro temita original El Duende de los Sueños ¿Qué dice así? Lentamente me deslizo En tu alma hasta tocar Tu desnuda piel dormida Y mi pecho comienza a amar Como el Duende de los Sueños Me descubro en tu interior Y enredado en tu cobija Deseo despertarte al amor Déjame andar Por tu cuerpo divino, mujer Y sentir el calor de tu pecho Al fundirse conmigo en mi pie Déjame probar Otra vez esa miel de tu amor Reventar en los riscos de tu alma Esta mar de deseo y pasión No, no, déjame cavar Tus entrañas para descubrir El tesoro escondido en tus ojos Cuando miras sintiéndome así Tierra de los Sueños Tierra de los Sueños Que me niegues Que me niegan oír de tu voz Que me amas Que me amas Que me invitas A probar tu corazón A encender la llama al diente Que nos hace perder la razón Déjame andar Por tu cuerpo divino, mujer Y sentir el calor de tu pecho Al fundirse conmigo en mi pie Déjame probar Otra vez esa miel de tu amor Reventar en los riscos de tu alma Esa mar de deseo y pasión No, déjame cavar Tus entrañas para descubrir El tesoro escondido en tus ojos Cuando miras sintiéndome así Gracias El duende de los sueños Qué lindo Qué lindo escucharte Me imagino aquellas Aquellas noches en el pueblo Cuando estabas haciendo trova Me imagino la gente Bueno Cuando la 16 años Estamos hablando de hace mucho tiempo Y estamos hablando Estuve 16 años en el pueblo Gordito Pero aparte de eso Estamos hablando de la época dorada del pueblo Excelente cantante Están poniéndole a don José Aquí en los comentarios Claro que sí Él no es, no es Para mí él no es cantante Él es un excelente intérprete Correcto Que está encima Porque hay mucha gente que canta Pero muy pocos los interpretan Y José Luis tiene Tiene esa peculiaridad Verdad Que uno lo está escuchando Y está viviendo la canción Y eso es cuando se interpreta Y eso es cuando se hiér�jil Y eso es cuando C supporting Chic aquí Y